Hola chicas, ¿cómo están? Hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Julio. Julio, ¿cómo estás? Hola Luis, muy muy contento de hacer un lanzamiento muy especial que es el Topper Tips número 6. Por supuesto, pero antes de iniciarles tenemos una noticia sensacional. ¿Qué te parece si se las damos de una vez, Julio? Sí, perfecto. Y la noticia es que nuestro Topper Tip número 6 es totalmente gratis. ¿Qué te parece? ¡Wow! Totalmente gratis esta herramienta para que podamos aprovechar y tengamos contacto con la mayor cantidad de comerciantes que tengamos en sus unidades. Así es, por supuesto. Pero pues ya con esta sorpresa, ¿qué te parece si ahora sí entramos en materia? Totalmente de acuerdo. Este Topper Tips tiene una vigencia de semana 16 a semana 18. Y estamos haciendo lanzamientos muy importantes porque estamos ya en una época de calor. Por supuesto, inició la primavera y hay que mantenernos hidratados, hay que comer sanamente y, por supuesto, hay que conservar nuestros alimentos por medio de nuestros productos Topper Wear. Y para mantenernos hidratados, nada más y nada menos que un producto que es sensacional en Topper Wear, que es nuestro Eco Twist. También tenemos la sorpresa de un regreso de una línea muy elegante que es la línea Serenity. Y tenemos el lanzamiento de dos nuevos colores para Eco Twist de 2 litros. Oye, pues está increíble. Y, por supuesto, cuidando el medio ambiente y utilizando nuestros productos, tenemos nuevamente en mi Topper Wear, porfa. Sí, por supuesto. Y esta línea de refri inteligentes que no se puede quedar atrás para seguir manteniendo nuestros alimentos frescos y por mucho más tiempo. Exactamente. Pero, por supuesto, también tenemos nuestros regalos de anfitrionas. Regalo base, primer nivel adicional y en esta ocasión un nivel especial increíble. No se lo pierdan, chicas, porque, en verdad, esperen esta noticia también. Regalo nivel especial muy, muy particular. Oh, guau, pues excelente. Tenemos herramientas muy particulares en este Topper Tip número 6, que es totalmente gratis. Y, por supuesto, queremos reiterar que tenemos nuestras herramientas digitales, que es Facebook, WhatsApp, Topper City, Soy Topper Wear, que son nuestras líneas oficiales de Topper Wear para que todos ustedes estén informadas en tiempo real de todo lo que acontece. Exactamente. Y justo es lo que queremos, que se mantengan informadas, que asistan a sus distribuidoras para que conozcan este lanzamiento, que en verdad está sensacional. Herramientas muy, muy importantes. Que ustedes las aprovechen y que, por supuesto, sigan generando esa actividad semana a semana. Muy bien, Luis, pues no nos queda más que agradecerles y que continúen muy, muy al pendiente de todas las cápsulas que vamos a estar teniendo todos nuestros compañeros más adelante. Así es, por supuesto. Y, bueno, pues este fue nuestro lanzamiento de Topper Tip número 6. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, Julio. Hasta luego.